El señor Raúl Estramaso, el hombre que va a cobrar las fotomultas en Rosario a partir de hoy, más de 70 lugares, aquí está el hombre que recaude y va a repartir después a reportar dos. ¿Cómo le va, Estramaso? Bueno, pero no te asustes, vamos a repartir entonces. Muy bien, sí. Sí. ¿Comisionó ahí con los 50 mil dólares? ¿Usted qué haría con los 50 mil dólares? ¿Usted lo entrega al hospital, como hace Bañera, a la Comisión Directiva de Central, como hace Sol Ventura? Y no puedo ser menos, si lo hace Bañera, ¿viste? Ah, pero usted decisión propia, usted no le copia al director. No, 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 pero... Me quedaría como una parte, sí, ¿cómo no? Para quedarse en la parte que se quedó. No voy a mentir, a esta edad, y lo otro, bueno. Yo no devuelvo nada, yo me lo quedo todo para mí. Che, vamos a empezar con un videíto. A ver. Fíjese el tránsito. A ver, el tránsito. Las cosas, las cosas que suceden en la vía pública. Fíjese, la moto esa se cae, fíjese, fíjese, frena el camión, frena el camión. Lo mandó. Espérate, espérate. Lo mató, le pasó por encima. Mirá, fíjate dónde está. Seguilo, Eli. Seguilo andando y quédate un ratito. A ver, más, 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 más. Mirá, salió por adelante. Ah. O sea que lo atropelló. Lo atropelló. Eso se llama arrollamiento. Arrollamiento. ¿Eh? Cuando el cuerpo va abajo del vehículo. Por eso... Ahí sale, mirá. Ahí sale. Por eso la reglamentación dice que el paragolpe de un vehículo tiene que estar a 38 centímetros del piso, no ser un fleje cortante, sino una plancha traumatizante de 8 centímetros de ancho. Sí. Para que... Y para que esa medida, esa altura, es para que el cuerpo pase para arriba y no para abajo. Claro. Porque el arrollamiento prácticamente es mortal, salvo en este caso. Salvo en este caso. Que tiene dos dioses o tres. Bueno. Nació de nuevo, realmente. Lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero hacer entender a la gente, dentro de mi capacidad dialéctica, que así como la maestra se da cuenta cuando un alumno toma, agarra, toma el lápiz y escribe si ese alumno está para ese tipo de letra, para ustedes, señoras que hacen la comida todos los días, que me ve cocinar a mí, nunca cocino, entonces se va a dar cuenta que no entiendo nada, o agarrar una aguja y coser un botón, si se va a dar cuenta que yo no sé, yo me doy cuenta de la cantidad, la cantidad de infracciones y de maniobras que se hacen en la vía pública desconociendo el tema. Sí, yo me imagino que vos te vas a agarrar la cabeza cada vez que andás en la vía pública. Es terrorífico y yo me lamento una y mil veces de no haber seguido la profesión que a mí me gustaba. ¿Cuál era? La medicina. La medicina, para no hacerse mal la sangre con eso. Pero dado a que yo andaba con las motos, con el auto de carrera, que no, 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 andá a estudiar algo, andate allá. Si ustedes supieran... Usted lo sufre, lo sufre en el día a día, digamos. Sí, te entiendo, te entiendo. Y a mi mujer la tengo hasta calla con eso, no me hables más del tránsito, y no quiero hablar más del tránsito, pero no puede, ¿cómo te podría decir? En el amor propio, las cosas que yo aprendí en el otro mundo, o sea, en Europa o en Estados Unidos, es una picardía que se pierda, porque a mí me queda poca vuelta en la carrera esta, ¿viste? Entonces se van a perder. Y es una picardía que los municipios no aprovechen eso. Y Máxime, ¿sabés cuál es el problema? ¿Por qué dice mi señora que está cansada? Porque yo no le cobro a nadie. Claro. ¿Viste? No le cobro a nadie. Asesoramiento gratuito. Exactamente. Ah, Bañera dice que viene acá y cobra usted por este micro. ¿Qué? En dólares y en euros. Pero escuchen, no me avisaron porque debo tener una pila de dólares bárbaros, entonces. Bueno, la foto multa. Foto multa. Foto multa. ¿Y por qué eso es la foto multa? Ojo que hay una frente al San Antonio Norte, en Rosario. No, 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 no me interesa dónde. Sí, no, yo sí, a mí sí que tengo que ir por ahí. Bueno, pero... Washington y Rondó. Perfecto. Si vos tenés que ir a 60, anda a 60. Y si tenés que ir a 40, anda a 40. ¿Pero a cuánto hay que ir por Boulevard Rondó? Esa es la pregunta. Hablábamos con Bañera hace un rato. Hay un cartel de entrada, cuando se entra allá al principio de Boulevard Rondó, que te dice la onda verde a qué velocidad va. No, no, te dice... ¿Onda verde 50? No, no, pero es un cartel luminoso, que te dice 72, 70... Yo voy todos los días por Rondó y acá dice onda verde 50, arrancando de Baigorria, pasando para Rondó. Bueno, era la velocidad máxima en el carril de los colectivos, de los vehículos pesados, era máxima 50. 50. Y la otra era 60, a no ser que estuviera marcado en la entrada la velocidad que vos tenías que llevar, la velocidad crucero, que te marcaba, que hasta 72 kilómetros podía ir. De acuerdo, ellos veían cómo estaba el flujo de tránsito, entonces calculaban la velocidad. Pero sí, como dicen, yo quiero saber dónde están los... Yo también. No, ¿para qué? Vos sabés que tenés esa velocidad, no es esa velocidad y no te va a tener problema. Ahora, sí hay un problema con eso, ojo, ¿eh? Porque la ley de tránsito dice que cuando vos pisás la raya de frenaje, la línea blanca de frenaje... Sí. ¿Eh? Sí. Si vos la pisás y el semáforo en ese momento se pone en amarillo, vos tenés que transponer, no tenés que frenar, porque si frenás, ya lo dijimos acá, invadís la zona peatonal. Pero pasa lo siguiente, dos cosas. Primero, el semáforo tendría que estar anterior a la incrucijada. Sí, exactamente. Anterior a la incrucijada. Siempre está después, siempre. Está enfrente. Enfrente. Pero resulta que vos venís, ve el semáforo en verde y seguí, y seguí a 60. Exactamente. Y resulta que cuando pisás, ya no te da tiempo a transponer toda la incrucijada. Bueno, hay varios detalles. Hay, hubo un accidente en Buenos Aires, en donde un panadero o un señor que le llevaba mercadería a una panadería estacionó en la puerta de la panadería. Y resulta que, esto lo comento porque yo lo hice en comentario con varios amigos y todos decían que la culpa era del motociclista, que venía ligero, que se yo, que se cuánto. Bueno, se sabe que cuando uno va a efectuar una maniobra pierde prioridad de paso. ¿Está? Sí. Bueno. Este señor, que le hicieron una interview, un canal de Buenos Aires, dice, y yo me fijé, dice, la moto venía ligero. O sea que vio que venía una moto ligera. No, el señor subió y salió y no vio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los espejos, los dos espejos, retrovisores laterales que tiene esa canguo, ese utilitario, tenían retraídos los espejos. O sea que él salió y cuando salió se enganchó la moto. Pequeños detalles que eso se estudia en accidentología. ¿Está? Está muy bien. Para determinar, el único que puede decir quién tiene la culpabilidad es el juez. El accidentólogo le da todos los datos, es como el fiscal. La experiencia, la experiencia, claro, exactamente. De todas las experiencias. Y después quien sentencia la condena lo hace el juez. Pero vos fijaste qué detalle que se, lógicamente, se presume que este hombre se tendría que haber sacado la cabeza por la ventanilla para ver. Con respecto a la tarjeta verde que estaba hablando recién con Romina. Sí. La tarjeta verde, hoy estuve hablando con Aimo del tema. Ajá. Pero no me quedé conforme. Ajá. Porque yo sé que hay una resolución que la tarjeta verde, lo dijimos en un micro acá, la tarjeta verde tiene un vencimiento y uno le podía prestar el auto a otra persona mientras esa tarjeta no estuviese vencida. Mira, ahora, con eso que yo me enteré, se puede utilizar, aunque esté vencida, pero no para salir del país. ¿Está? Sí. Vamos a ver mañana yo. Pero el titular. No, 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 cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. Ah, bien. Como estaba antes, era que vos tenías la tarjeta verde, para vos no vencías. Exactamente. El titular no vencías nunca la tarjeta. Exactamente. Y vos podías prestar la tarjeta verde mientras no esté vencida. Sí, ahora. Cuando vos le podés prestar a una persona que maneje tu auto con la tarjeta vencida, mientras vos, titular del auto, vayas en el coche. Ah, vayas. ¿Estámos? Vaya. Ahora, el otro tema es lo que quiero aclarar mañana en Buenos Aires. Ajá. ¿Eh? Con respecto a la ley 24-49 que ese artículo ha sufrido esa modificación. Que yo la escuché en Buenos Aires. Así que quiero... Y acá no la sabía. Acá no la sabía. Aimo no la sabía, Aimo. Y estábamos en duda. Estábamos en duda. Sale Aimo entre estramazos en el gobierno de Marferotti. No, no, yo trabajé mucho con Aimo. Acá no. Hay que reemplazarlo a Aimo por Raúl de estramazos. Aimo, la parte teórica es fantástico. Sí. Ahora, la parte práctica, déjamela a mí. ¿Está? Bueno. ¿Qué está diciendo este señor ahí? Sí, 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 sí. ¿Y si lo dejamos acá? Lo dejamos acá. Porque es medio largo lo que quiero hablar. Entonces lo vamos a dejar para el martes que viene. A ver, tirá la puntita. El tema. ¿Qué vamos a tratar la semana que viene? El tema, las escuelas de conducir. ¡Oh! 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 Y qué tema que trae estramazos en la próxima. Gracias, Raúl. Chau, chau. Raúl Estramazos, el hombre que cobra la fotomulta y se queda con un porcentaje de las mismas. Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias a la vuelta. Ya regresamos. Nada que ver. Nada que ver.